estamos en españa y actualmente en la repsol el litro de gasolina del 98 está 1 con 90 y la 95 está 170 el litro así que habrá unos 20 30 céntimos de diferencia qué gasolina le vamos a echar si tenemos una moto super deportiva estamos hablando si tenemos una 600 o una 1000 r si tenés moto de alta gamusa te voy a recomendar personalmente 98 gasolina 98 siempre pero la parte más interesante no es lo que le echemos a la moto es donde así que personalmente te voy a recomendar siempre en la repsol no importa en qué lugar tiene que ser repsol no sé por qué pero repsol desde siempre me da confianza y creo que pasa mucho control de calidad y eso es bueno eso sí si tenés una choppera una nike una cross tranquilamente le puedes echar 95 pero si tenés algo rr sin ninguna duda 98 en la repsol porque siempre hay más de uno más de uno que le echa de todo menos gasolina y en cualquier sitio no nos olvidemos que el motor de estas máquinas son muy potentes muy finas así que necesitan gasolina 98 no importa la conducción que lleves si es por ciudad si vas tranqui o te metes al circuito 98 gasolina 98 la moto va a ir muchísimo mejor más potente la vamos a cuidar mejor y al final de la comida así que si tenés moto nueva una moto de alta gama echale gasolina de muy buena calidad siempre otra cosa muy importante esto sí que lo tenés que saber sí o sí no tenemos que esperar que nuestra moto entre en reserva nunca tenemos que dejar nuestra moto sin gasolina siempre tenemos que tener tanque lleno o por la mitad por lo menos no lo vamos a dejar en reserva porque eso al final pasa factura bueno llegamos al final este consejo si tenés una moto de alta gama te lo repito de vuelta cuida la moto cuida el motor 98 metele calidad siempre así que nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch ¡Suscríbete al canal!